Jorge Muñoz hoy sí que se puso bravo, hizo una conferencia de prensa, fueron todos los medios de comunicación y dijo, a ver señores, a mí me falta muy poco para sentarme en el sillón municipal de la comuna limeña y obviamente desde ahorita lo que quiero es tener algún tipo de vínculo de relación con el ya casi saliente Luis Castañeda Lozio porque es la única manera de saber en qué condiciones me entregan la municipalidad. Puso incluso como ejemplo lo que sucede en el municipio de Miraflores, donde él todavía es alcalde. Hace rato dice, mi sucesor está entrando, le estamos dando toda la documentación para que sepa en dónde se está metiendo y en eso tiene razón, por supuesto que sí, es como que uno quiera comprar un departamento y ahí ha pagado y el dueño te diga, no, todavía no entras, no lo puedes ver, pero quiero ver lo que tengo que hacer, cambiar cortinas, tengo que pintar, tarrajear por aquí, picar, no, no, todavía. Luis Castañeda Lozio respondió a las tres cartas, a las tres misivas que Jorge Muñoz le mandó, pero en todas le reitera lo mismo, todavía no es el momento, todavía la proclamación no es formal, proclamación dice, sí, escuchemos a Jorge Muñoz que está preocupado sobre todo por el caso del Metropolitano, vamos. Al alza de precios en las tarifas del Metropolitano podría sumarse un problema mayor, la paralización de sus operaciones. Así lo advirtió el electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien reveló que ProTransporte inició un proceso de resolución de contrato con los operadores, cuyo resultado se conocerá el 2 de enero, justo el segundo día del inicio de su gestión. Porque ProTransporte ya les cursó a los operadores una carta de resolución, que los lleva a los operadores a dar una respuesta, y que tan pronto los operadores den la respuesta, ProTransporte podría decir, se acabó el Metropolitano. Incumplimientos, falta de obras e insolvencia económica de los concesionarios habrían provocado esta situación. En conferencia de prensa, Muñoz informó también que, según Cofide, la Municipalidad de Lima perdió 467 millones de soles en laudos. Además que el precio del gas que vende ProTransporte a los concesionarios está sobre el valor del mercado. Todo esto, entre otros conflictos, que heredará como alcalde de Lima. ¿Saben ustedes quién vende el gas para el Metropolitano? La propia Municipalidad, a través de ProTransporte. Y de lo que yo he estado indagando, lo vende más caro que el precio del mercado. Entonces, eso ya de por sí es un componente que termina afectando el costo del pasaje. Muñoz señaló que desde ya busca plantear mesas de diálogo para, entre otras cosas, encontrar una solución al alza de los pasajes del Metropolitano. En ese sentido, pidió reunirse con el alcalde Luis Castañeda, pero no tuvo respuestas favorables. He escrito tres cartas al señor Castañeda. Y el señor Castañeda me ha respondido que él recién me va a abrir la puerta cuando la proclamación esté debidamente consentida. Pero él no nos ha abierto la puerta todavía. No sé cuáles son sus intenciones. El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el contralor, Nelson Schack, sí mostraron predisposición para impulsar su trabajo, incluso antes de iniciar su gestión. Atención, ¿eh? Atención con lo que acaba de decir Jorge Muñoz. Dice que el gas que compra justamente las empresas concesionarias del servicio del transporte metropolitano se la compran a la Municipalidad de Lima vía protransporte. Entonces, eso tendría, digamos yo, que ver con el hecho de que haya subido el pasaje y que la Municipalidad de Lima le echa la culpa justamente a las concesionarias. Tiene que salir a responder esto que es una denuncia grave el propio todavía alcalde Luis Castañeda Lozio. Pero él no habla, pues. No habla. Parece que tampoco escucha. El que ha salido a defenderlo es su regidor, Huilde Ruiz, que ha dicho que el alcalde no puede, pues. Que no puede. Que no puede hablar. Escuchemos mejor. La serie de falsedades que parece es la cuota de inicio del nuevo alcalde ha manifestado, entre otras cosas, que tenemos una deuda de más de 400 millones de un laudo. Mentira. O está muy nervioso por el reto que tiene. O efectivamente se ha convertido en el vocero de las empresas de consorcio que opera en el Metropolitano. Protransporte consigue de cálida un precio del gas y se lo vende efectivamente a los operadores muy por debajo del precio de mercado. Que se informe y que no esté llorando más que Magdalena, por favor.